Tú sabes qué están haciendo los ganaderos, para que tú tengas una idea Rubén, yo no tengo nada en contra de los haitianos, al contrario, yo trabajé hace mucho tiempo con haitianos y soy un defensor de ellos, pero también hay que decir la realidad, tú sabes qué están haciendo muchos ganaderos, no, no, si tú tienes la posibilidad de bajar allá, ellos te la dan para que tú se la pagues al paso, oye eso, que te la dan, si tú quieres comprar una o dos vacas, por ejemplo, y ellos te conocen, dicen, ah sí, 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 Rubén, ve, llévatela, para que se la robe un haitiano, tú me la vas pagando mejor al paso, así es que está el asunto, entonces, eso hay que ponerle fin, él les roban los animales, él va a Haití, lo ubica, y como allá no hay una garantía jurídica, no hay autoridades, prácticamente eso es manga por hombro, como dicen popularmente, él va allá, dice, mira, esos son los animales míos, ah sí, pero para tú llevártelo, tú tienes que pagar, sí, porque yo lo compré, tú tienes que pagar, sí, entonces, negociando con él, oye, con los delincuentes, con los ladrones, pues todo lo pasamos aquí, sí, ese corte lo pasamos aquí, las imágenes y todo eso, negociando con ellos, él pudo lograr, recuperar sus animales, pagándole diez mil pesos a ellos. Ah sí, aquí en culpa a usted, hay que, la responsabilidad de las autoridades dominicanas, que no tienen un control ahí. La responsabilidad de eso es compartida, Rubén, es compartida tanto de las locales como la de allá también. Ahora, yo le voy a decir una cosa, aquí vienen los dominicanos, los haitianos, hacer el trabajo que no hacen los dominicanos.